Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Sin duda que el sentimiento se abarga en el ser humano y se estremece cuando perdemos un ser querido. El sentimiento del corazón, el alma, se desgarra. En este programa vamos a estar trayendo el tema El Consuelo. Les damos la bienvenida a Cadena de Vida y a la vez queremos felicitarlos por el año nuevo. Conmigo se encuentra el director gerente de PazAway, Andrés Señor. Bienvenido, Andrés. Él es parte de nuestra familia. Y vía Skype desde Argentina tenemos el pastor Alberto Rey. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar con ustedes. Bueno, pues estamos felices y contentos de decirles a todos que este es el primer programa del nuevo año. Y traemos en este programa, Andrés, temas muy interesantes, muy importantes para edificar las vidas de todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Y ahora vamos a entrar en la plataforma que para nosotros es muy especial. Es un sueño, un desarrollo de los gerentes de PazAway, que son los principales trayéndonos este bello programa Cadena de Vida todas las semanas. Y es un lugar a donde podemos ir, Andrés, a celebrar las vidas. Definitivamente. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En nombre de PazAway queremos darte las gracias por este lindo programa. Y darte las gracias por todo lo que estás haciendo para la conducción del mismo. Quiero agradecer también al pastor Rey, que está desde Argentina. Muchas gracias, pastor, por la presencia hoy en el programa. Bueno, lo que decías, PazAway, para la gente que no sabe, es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Queremos recordar sus vidas, celebrar sus vidas. Lo importante, después de todo lo que ellos hicieron, queremos traer y recordar ese legado, recordar la experiencia de ellos en esta vida y celebrar sus vidas. Eso es lo más importante para nosotros en PazAway. Estuvimos hablando fuera de cámara y hay algo que ha sucedido del cual ha habido un fallecimiento de una persona. Bueno, háblanos sobre esta situación y cómo en PazAway nosotros podemos adquirir ese consuelo. Bueno, definitivamente, tocando el tema de hoy, el consuelo, un tema muy importante, un tema en el que PazAway se quiere ofrecer a todas las personas que utilizan nuestra plataforma a recordar y honrar la memoria de sus seres queridos. Pero justamente en muchos casos, sobre todo ahora que las estadísticas en Estados Unidos y sobre todo a lo mejor también en el resto del mundo, la mayoría de las personas que fallecen suelen ir a un proceso de cremación. En Estados Unidos es 70% de las personas están yendo a un proceso de cremación. Cuando ese proceso de cremación se termina y muchas personas eligen esparcir las cenizas de ese ser querido en algún sitio, en algún cementerio, en algún sitio que ellos decidan. Una vez que eso pasa, pues la verdad es que no hay un sitio físico donde las personas puedan pasar ese momento de dificultad, ese momento de dolor, ese luto y PazAway realmente ofrece también nuestra plataforma para que sea un consuelo para ellos el querer realmente visitar, ver, recordar esas fotos, recordar audios, recordar un video de las experiencias de esa persona y honrar su memoria. Y al mismo tiempo les va a servir como un pasaje para ayudarles en ese proceso. Claramente Dios está detrás siempre y Dios nos ayuda realmente al proceso. Pero PazAway como plataforma quiere también ayudar a que sea un punto de encuentro y que sirva para ofrecer a ellos ese dolor, pasar ese dolor, pasar ese sufrimiento y que les ayude realmente a través de eso. Esa condolencia, esa etapa tan difícil, indescriptible, pero también es importante que el legado siga siendo celebrado y no borrado. No llevarlo a un lugar a donde nadie conoce de esa bella persona que dejó un legado tan precioso que hoy en día siguen los familiares continuando. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros en PazAway plasmar todo eso que esa persona nos regala que es su vida y todas las enseñanzas? ¿Cómo es tan bello poder ver eso en la plataforma de PazAway? Bueno, digamos, es de una forma sencilla. Directamente la persona tiene que registrarse en nuestra plataforma. Le van a pedir solamente su nombre, quién es el usuario y un número de email para confirmar realmente que la persona existe. Y después realmente la persona llena un formulario y tiene todo el tiempo del mundo para poder expresar lo que quiere expresar de ese ser querido. ¿Quiere poner una foto? Perfecto. ¿Quiere poner 10 fotos? Perfecto. ¿Quiere recordar los momentos de esas experiencias que pasó en la vida y celebrar sus vidas? ¿Qué es lo que queremos al final? Es un formulario realmente se va llenando y poco a poco lo puede, puede hacer, digamos, mejorarlo. Puede escribir sobre la vida cuando quiera. ¿Quiere? Ah, dentro de tres días se le ocurre. Hoy quiero subir otra foto que encontré. Mira, aquí tengo esta foto de la persona querida cualquiera. Y entonces realmente a través de la plataforma lo puede subir. Nosotros tenemos un soporte, tenemos realmente toda la presencia nuestra para ayudar a la gente a que lo haga. Para la gente joven es muy fácil. Ellos están todo el tiempo haciendo cosas con su teléfono. Lo pueden hacer desde el teléfono celular, desde su smartphone, lo pueden hacer desde un computador, lo pueden hacer desde una tableta. Desde cualquier lado pueden subir. Basta que tengan acceso a internet y tengan realmente la manera de hacerlo. Estamos a la orden para ayudarlos en cualquier cosa. Muchísimas gracias, Andrés. Y una forma de plasmar el testimonio de una vida real que ha dejado mucho y poder compartirlo con el mundo entero. Correcto. Porque Pass Away está en todas partes del mundo. Claro. Tanto en los Estados Unidos como fuera. Correcto. Que bueno, los felicito. Y sabemos que va a ser un lugar muy especial para todas esas personas que visiten la página. Sé que se van a quedar y van a poder compartir sus historias y su legado y todas las generaciones anteriores que han plasmado en ellos tanto. Gracias. Pastor, pues sabemos también que el consuelo es parte bíblico. Dios nos regala muchos versículos bíblicos sobre el consuelo. Cómo consolar una persona en un momento tan difícil. Pastor, elabórenos sobre esto. Sí, yo creo que no estamos preparados como para aceptar la muerte como parte de la vida. Creo que, como dice la Escritura, que Dios puso eternidad en nuestro corazón sin llegar a entender la intensidad de la misma. Cuando uno va a un responso, a despedir los restos de alguna persona, se encuentra con el quebranto de las personas, con el dolor, con la angustia, con los reproches personales. Y a mí que me toca, como al Pastor Andrés, como usted seguramente, y a todos aquellos que tratamos de llevar consuelo al perdido y al que sufre, nos queda como un sinsabor que a veces no alcanza las palabras en el momento del dolor. Y a veces al ser querido que queda es como que se le presenta, pude haber hecho más cosas de las que hice. Fui realmente bueno, fui realmente generoso con esta persona. Es como que empezamos a sentir la necesidad de revaluarnos, de reconocer si dimos lo mejor. Yo creo que en la vida siempre hemos tratado de dar lo mejor al ser querido, porque sentimos como que nuestros padres, nuestros seres amados, algún hermano querido aún de la congregación, un amigo de la infancia, pareciera que son eternos. Nosotros siempre pensamos que lo malo, la partida, le pasa a otro y no a la gente cercana a nosotros. Y yo digo que es como vivir con la amputación de un miembro. Uno siente la sensación como que pica, como que duele, pero el miembro no está. Y creo que, bien como decía el Pastor Andrés, tener una plataforma de poder reconocer, de poder recordar momentos vividos, de poder tener presente a ese ser querido, también le hace, creo que le va a ser bien a la gente. Es por lo menos tenerlo en la memoria y en el corazón. Las cosas que nos rodean siempre es como que nos dan un tip de que pareciera que está presente. Es esa sensación. Ya no está, por supuesto que ya no está. El miembro está amputado, la persona ya no está. Pero por lo menos a través del consejo causamos alivio a través del consuelo. Porque el consuelo para mí es estar allí, es estar con el que sufre. Es dar una mano amiga. No es evadir la situación, sino confortar a la persona. Y también, Pastor Andrés, hay muchas personas que buscan el consuelo en otros lugares, como la droga, tristemente. Pero es real, es verdadero. También algunos otros vicios. Y como que se autodestruyen su caminar. Porque alguien falta. Porque no tienen esa persona continuamente en sus vidas. ¿Cómo podemos en este programa y en esta plataforma, siendo una herramienta para aquellos que nos escuchan y nos ven, ¿Cómo podemos de parte de Dios, pues expresarles la ayuda, la mano amiga? Yo creo que ahí nos encontramos con el caso de Jesús. Jesús, por ejemplo, se encuentra, le traen a la mujer fructuita, la ponen delante, todos dispuestos a condenarla. Pero Jesús hace silencio. A veces el consuelo también es callar. A veces las palabras pueden sobrar. Pero hoy Jesús calla, ¿no? Y dice, el que esté libre del pecado, tiene la primera piel. Jesús no le reprocha en su vida anterior. Le dice, vete y no peques más. Cuando consolamos, creo que tenemos que aprender a callar, aprender a poner un brazo en el hombro, una mano en el hombro. Una palabra, la gente no necesita que le reprochen. Y creo que a veces uno cuando se siente mal, siente como que la vida le es ingrata. Como decía usted, la gente corre detrás de las drogas, del alcohol, del vicio, trata de buscar salidas alternativas. Y me viene en el pasaje también de Jesús cuando está en la cruz. Y le vienen a ofrecer vino mezclado con mirra. Y dice, más suelo, no lo tomó. Y ahí, eso era como un adormecedor de los tiempos antiguos, donde al crucificado se le daba ese tipo de adormecedor para que pueda paliar el sufrimiento. Pero Jesús dice que no lo tomó. No necesitamos ante el dolor recurrir a la droga, al alcohol, al vicio, sino a gente que pueda darnos consejos y nos pueda ayudar en el momento de dolor. Lo digo por experiencia. Yo conozco a Cristo en el momento de la pérdida de mi madre. A los 20 años, Jesús se revela mi vida. Había muerto mi padre a los 9 años. Y mi madre era una mujer que estaba perdiendo la visión. Uno se pone a pensar por qué se van los buenos y se quedan los malos. En ese momento donde uno pelea con la vida y hasta con Dios, porque no interpreta por qué, es en el momento donde llegó alguien de una iglesia muy pequeña y me trajo una palabra de esperanza, que fue la palabra de Dios. Esa palabra de consuelo. No me habló de reproches, trató de callarse, trató de abrazarme, trató de aconsejarme a la luz de la palabra. Y yo creo que hoy soy pastor de personas, lidero gente, gracias a que alguien pudo darme un consuelo y un consejo que animó mi alma, que me ayudó a ver que en medio aún del valle, de sombra y de muerte, puede salir algo bueno. En medio de la necesidad, bueno, salió la vida y apareció la vida en mi corazón. En momentos de dolor, el consuelo me ayudó a abrazarme de Cristo. La vida de Cristo es un consuelo para todos nosotros, tanto para pérdida de un ser querido, como situaciones en la vida, traiciones, momentos de altibajas. Qué importante es conocer la vida de Cristo como el gran testimonio y el gran consuelo para todas las necesidades que en este mundo enfrentamos. Totalmente. Creo que el Señor, por supuesto que es suficiente, su sangre es suficiente, el consuelo de Cristo es suficiente. A diario siempre nos encontramos, aquellos que trabajamos con la gente y estamos ayudando al necesitado, nos encontramos que todos necesitamos también una palabra de ayuda. Creo que todos hacemos un servicio similar a aquellos que ministran personas a través de la palabra de Dios, creo que es una réplica en diferentes partes del mundo. Lo que nosotros hacemos a través de la ayuda al bromo, ayuda al de los adictos, como la tenemos nosotros, como la tienen tantas otras personas. Alúdase a las personas que están solas, solos. Por ejemplo, hay un grupo que sale a encontrarse con personas en condición de calle, que no tienen dónde vivir, que se han peleado con un pariente, que están viviendo en una plaza, en la boca de un suste. En una escalinata y de repente se aparece gente para consolar, para ayudar, para extenderle la mano, darle un plato de comida, darle un café en medio del frío, llevarle una manta. Creo que la palabra de Cristo nos consuela. Creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje consolador. Aún el Espíritu Santo es consolador por excelencia y está con nosotros siempre. Así es, Pastor. Y qué importante es tener también con nosotros a Passaway, un lugar donde brinda consuelo y brinda apoyo a toda persona que duele y quiere compartir lo que ellos vivieron y no dejarlos prácticamente dentro de la persona, sino expresarlo hacia afuera. Eso es parte del consuelo, Andrés. Sí, correcto. Nosotros decimos en Passaway, uno de nuestros lemas es que vivirán mientras los recordemos. Y tenemos que recordarlos y hacemos realmente que ellos sigan viviendo en nuestro corazón y por siempre. Passaway pone a disposición nuevamente, digamos, la plataforma para que ellos la usen de la forma que ellos necesiten para recordar a esa persona. Con respecto al consuelo, quería decir también que en un área de nuestra página web, en la página donde tenemos los blogs, en este momento la parte de español va a ser abierta posiblemente en la próxima semana. Ya finalmente hemos tenido un proceso un poco más largo del que habíamos calculado. Pero en este momento, en la parte de inglés del blog, hay muchísimos temas que para el caso de una persona que está pasando por esa dificultad, un luto, ese dolor de la pérdida de un ser querido, tenemos muchos temas que le pueden consolar. Hay muchos escritos sobre diferentes maneras de pasar esa dificultad desde el punto de vista de la persona y creo que le puede ayudar. Para las personas que no hablan inglés, pues vamos a tener que pedirles un poco de paciencia hasta que nuestro blog en español empiece a tomar, digamos, el camino adecuado y con los temas realmente que pronto se pondrán a la vista de ellos. Hay muchos que esperar de parte de Pass Away. Sí. Pastor, la palabra de Dios nos dice del corazón del Padre que aquellos que tienen fe en Él, pues no morirán, vivirán. Totalmente, totalmente. Le digo a mis hijas, hablando sobre lo que usted dice y a veces a los líderes que tenemos alrededor, cómo quisiéramos ser recordados. Me gusta mucho lo de la plataforma. Cómo quisiéramos ser recordados nosotros el día de mañana. Creo que hoy sembramos todos los días y la gente nos puede recordar por nuestras acciones. Somos evaluados por las acciones que a diario tenemos. Van a decir de algunos, este hombre es muy generoso, este hombre fue muy generoso, o esta mujer fue muy generosa, fue una buena persona, realmente se daba por los demás. Yo creo que necesitamos ser recordados de la mejor manera. Creo que lo mejor de nosotros, quisiéramos nosotros que la gente lo tenga en memoria y está bueno eso. Creo que, como decía, el Padre es un Padre de consuelo, es un Padre de vida, ¿no? Están muertos en Cristo, ¿no? Vamos a vivir, viviremos eternamente. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es Dios de muertos. Pero lo lindo es que en esta tierra nos puedan recordar con las mejores de nuestras virtudes mientras que estamos en la eternidad. Yo le digo a la gente que pierde un ser querido, que la peor parte nos toca a nosotros quedarnos acá, porque en el cielo, en el cielo, perdemos la noción de lo que hemos dejado, de lo que hemos abandonado. Si dejamos padre, madre, esposo, esposa, hermanos, bienes, porque si no el cielo sería un lugar de tormento, nos quedaríamos preocupados por lo que dejamos abajo. Creo que en el cielo perdemos la noción de lo que nos ataba a la tierra, pero a nosotros, a los que quedamos, es a los que nos queda el otro paso, el paso de saber que realmente seguimos sembrando, que ellos se nos adelantaron, pero que nos vamos a reencontrar en la vida venidera, porque Dios, por supuesto que es Dios de vivos, Dios es el Dios de vivos, es el Dios que es vida eterna, es el Dios eterno, es el Dios que se revela en nuestra vida. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes este tiempo y por supuesto hablar del Dios que nos consuela, aquellos que quedamos aquí y aquellos que están en la presencia de Dios seguramente lo están pasando muy, pero muy bien y nos cuesta, nos cuesta por supuesto pensar en la eternidad, siempre luchamos para quedarnos un poquito más en el cuerpo, pero sabemos que los que están con el Señor están mejor que nosotros. Y esperamos que cada palabra compartida sea una palabra que edifique sus vidas, no sé si están pasando por esto en estos momentos, pero en cualquier situación que se encuentren en sus vidas es también una parte de un preparatorio, porque todos o muchos de nosotros tenemos padres que ya están mayores y uno pues tiende a pensar estas cosas y es bueno como escuchar estos temas para que nos traiga paz y nos traiga aliento y también que podamos a tiempo compartir con ellos porque el tiempo se va muy rápido y hay que tener esos momentos con nuestros padres si es que los tenemos en algunos de los casos, en otros pues recordar la memoria y poderlos compartir, que esa memoria no se quede, sino que la podamos sacar a la luz. Eso es testimonio y edifica muchas vidas. Pastores, quisiera tomar esta oportunidad para que nos compartiera la linda historia detrás de cámara que tuvimos la oportunidad de escuchar sobre su ministerio. Sí, bueno, fue un tiempo muy bonito. Para nosotros los comienzos siempre son hermosos, emocionantes, pero tienen muchísimas cuestiones que quedan siempre en el baúl de los recuerdos. Comenzamos a pastorear con mi esposa cuando yo tenía 28 años y ya tenía 23. Comenzamos en una pequeña colonia italiana llamada la ciudad de Villagoya, Buenos Aires, Argentina y bueno, nos entregaron una iglesia que nadie quería tener. Era un anexo de otra congregación, mandaban al portero, mandaban a un músico, mandaban al que dirigía la reunión y un buen día, bueno, me mandaron a mí y me la ofrecieron a esa iglesia y me quedé con ocho hermanos. El primer consejo pastoral yo veía que habían dos parejas de ancianos que limpiaban la iglesia y una criticaba a la otra, ¿no? O sea, cómo debe ser la casa de ella si limpia la iglesia, cómo la limpio. Y entonces se discutían entre ambas y entonces fue mi primer consejo pastoral. Puse la voz de pastor, el porte de pastor, no tenía oficina, agarré una silla, nos sentamos ahí los cuatro, los dos matrimonios con mi esposa y yo los seis y bueno, le di el primer consejo, le dije que no debían pelearse, entonces me dijeron, ¿quién es usted? Usted puede ser mi hijo. Empezaron a discutir a mí. Se levantaron las dos parejas y ya fueron de la iglesia. Así que de ocho hermanos me quedé con cuatro y se me dividió la iglesia. Para muchos se pueden reír, pero a mí me hizo el sueño. Me sentí tan frustrado porque pensé que me había nacido para esto. Bueno, los años fueron favoreciendo, nos ayudó el Señor, siempre conviento a favor. Nos consoló, porque es el tema de hoy, nos consoló muchas veces. Me llegué a enfermar de doble úlcera duodenal, me fui de sangre por dos vías, quise dejar en tres oportunidades la iglesia, le llevé al pastor que me había dado la llave, le dije, Tomá, quedate con la iglesia, esta gente me va a matar, y él me dijo, lo que se da no se devuelve. Así que seguimos adelante. Hoy ya llevamos unos cuantos años, ya 23 años han pasado, Dios nos ha bendecido, realmente ha sido bueno el Señor, abriendo otras obras, y un hermoso cuerpo pastoral, llevando la palabra de Dios en nuestro país, fuera de nuestro país. La verdad que ha sido muy bueno el Señor, pero en los comienzos, creo que el Señor se pasó un buen tiempo consolándome a mí. Y qué lindo, porque ya cuando el Señor te llama al ministerio, no puedes salir del ministerio, porque no podemos vivir sin Él. No hay vuelta atrás. No hay forma, no hay vuelta atrás. Y qué bueno que estas anécdotas de vida edifiquen otras que a lo mejor estén en esas posiciones de decir, me voy, me quedo, ¿qué hago? Porque no es fácil, porque estamos tratando con tantas personas, con tantas situaciones reales, y uno como que esas, pues uno las carga también, en parte, porque siente el dolor del prójimo, y uno quiere ayudar a través del conocimiento y la revelación, no tan solo de la palabra, pero del Espíritu Santo, sobrenaturalmente, que nos indica y nos da esa palabra de aliento que esa persona va a necesitar en ese momento. Pero qué interesante. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Pero la verdad es que le hemos pasado bien, ha sido muy bueno el Señor con nosotros, nos ha favorecido, su gracia es tan infinita, y su amor es tan grande. La verdad que yo digo, no es por capacidades, es propia, es pura gracia divina, ¿no? El amor de Dios se ha manifestado en cada oportunidad, cuando muchas veces uno piensa que cierra, él viene y te consuela con la palabra, alguien que viene y que te anima, alguien que dice, no, Alberto, seguí adelante, seguí adelante, y una vez se piensa y dice, me lo dice porque me quiere animar. Recuerdo que vi una chica del Perú hace algunos años atrás y me dijo, tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón, que la quiero compartir, y bueno, yo siento que vas a ser un pastor de multitudes, Alberto. Y yo, la verdad que miraba y decía, me lo debe decir porque me quiere, porque me aprecia, porque nosotros nos hemos de tantos años, y me debe querer animar, porque me ve con, éramos muy poquitos, éramos un puñadito de personas, y bueno, en nuestro último congreso ella vino a ministrar y me dice, aquella palabra, realmente era Dios, era Dios, porque sinceramente, en ese instante, uno más que quiere tirar la toalla, quiere abandonar, pero qué lindo es encontrarnos con gente que potencia, que fertiliza, que empuja, que renueva, que te da esperanza, que te hace ver lo que por ahí no ves, porque estás agobiado, porque estás agobiado, pero te hace ver que Dios está, a pesar de la situación en que uno vive, y lo anima a uno, y lo consuela, y nos fortalece el Señor a través de estas vidas, que utiliza, que somos instrumentos, tanto ustedes, como tantas otras personas, como cada uno de nosotros, somos instrumentos, para consolar a otros, y en ese consuelo, hoy somos, o por lo menos nos permite Dios, disfrutar de lo que hoy hemos alcanzado. Muchas gracias Pastor, porque hoy en día, usted es esa persona, para todos nosotros, y en este programa. Andrés, Pastor, conclusiones finales, sobre el consuelo. Bueno, yo decía que, cuando estábamos en el corte, les compartía sobre, que muchas veces, las personas que pierden un ser querido, se quedan con la sensación, de la culpabilidad, que pude haber hecho, si hice lo correcto, si fue lo suficientemente atento, con mi ser querido, si fui amable, si pude haber sido más generoso, y la gente se queda con esa, con esa rosca en la cabeza. Yo le digo, a todas las personas, personas que por ahí perdieron un ser querido, algún ser muy amado, no se sienta culpable, usted hizo lo que pudo hacer, en el momento correcto, usted se dio, usted se brindó, porque si no, la culpa, no lo va a dejar vivir, lo va a tener atado. Me llama la atención, cuando Jacob, por ejemplo, pierde a su esposa, en el nacimiento, de Benjamín, y él se va a Migdaledar, a una torre de refugio, dejando lo que había pasado, lo que la vida le había quitado, y toma lo que la vida le da, que es la vida de su hijo menor, y lo lleva a Migdaledar. A mí me parece que nosotros tenemos que aprender que Dios ha querido llevar a ese ser querido, no vamos a vivir un día más, un día menos del que tengamos que vivir, Dios ha querido que así sea, tenemos que aceptar la vida, la muerte como parte de la vida, ahora, tomar lo que nos queda en esta tierra, tomar los seres más amados que quedan, los hijos, el ser cercano, y seguir la vida, seguir caminando hacia Migdaledar, a la torre de refugio, y dejar, por supuesto, aquellas cuestiones en el pasado, siempre recordando lo mejor de esos seres más amados, recordar los buenos momentos, los lindos, no sé, las lindas travesías que viviste, las charlas, las risas, el café, el salir a tal lado, el comer juntos, recordemos su generosidad, su amor, su comprensión, quedémonos con eso, porque creo que todos los seres humanos, necesitamos ser recordados en alguna oportunidad, pero todos quisiéramos ser recordados de la mejor manera, por eso, recordar de la mejor manera a tu ser más amado, y por supuesto, tomar lo que la vida te dejó, y continuar el camino, que hay muchos todavía por transitar. Gracias Pastor Andrés. Definitivamente, continuando lo que decía el Pastor Alberto, lo que queremos al final es celebrar la vida después de la vida, y en eso PassAway realmente pone su plataforma, el consuelo es un alimento para el alma, y al mismo tiempo es algo que nos ayuda a sobrepasar esos momentos difíciles de adversidad, de luto, de dolor en la vida, y para eso también está Cristo. Cristo es nuestro consuelo. Y yo quería dejarle a la audiencia este mensaje, de que no se sientan solos, porque siempre hay alguien detrás, Cristo siempre está detrás. Amén. Ahora vamos a compartir datos de contactos. Pastor. Bueno, pueden encontrarnos a través de Facebook, en Alberto Rey, y también en Twitter, también nos pueden encontrar a través de Alberto Rey Oficial, con doble F, ahí nos encuentran, y nuestra, bueno, nuestra iglesia es Manantial de Bendiciones, también en Facebook, tenemos, y en la página www.csmb.com.ar Es una gran alegría haber compartido con ustedes este tiempo, y los espero por Argentina cuando quieran, están invitados. Oh, qué bueno. Pues ahí estaremos en algún momento. Ahí estaremos, ahí estaremos. Comiendo un buen churrasco argentino. Claro que sí. No podemos perderlo. No me lo tiene casi dos veces. Verdad que sí. Bueno, para contestar a PassAway, pueden llamar a nuestro centro de llamadas en Estados Unidos, que es el 1-844-PASSAWAY, que es 727-7292, o el 1-855-PASSAWAY, que es 727-7292. Pueden comunicarse a través de nuestro email, de cualquier parte del mundo, info.passaway.org, y PassAway para los que solamente nos están, escuchando, es P-A-S-S-A-W-A-Y, PassAway. También, nuestra plataforma, directamente, nuestra página web, que como dije, es www.passaway.org, y en las redes sociales estamos como PassAway LLC, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en todas las redes sociales. gracias Andrés, gracias Pastor, estamos muy agradecidos, con la participación, y con este bello tema, el consuelo. Gracias a todos ustedes, amen a sus seres queridos, con sus virtudes, con sus defectos, no importa, ofrezcan el amor que Dios nos ofrece a nosotros, van a vivir mucho más felices, y van a tener sobre todo la paz, es muy importante vivir en paz, y saber que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, para amar, y así seremos también amados, y nosotros, los amamos a todos ustedes, los bendecimos, y hasta la próxima, aquí estaremos, en el programa, Cadena de Vida. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de PassAway, te invitamos a visitar la web, www.passaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-PASAWAY, o al 1-855-PASAWAY, o escríbenos al correo, info, arroba, PassAway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.